Hola, soy Kat Zionil, periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica y hoy los quiero invitar a algunas de las actividades que tenemos en agenda para esta semana. El Teatro Universitario presentará a partir de este fin de semana uno de los clásicos infantiles de todos los tiempos, el Mago de Oz. Las funciones serán los domingos a las 11 y a las 2 de la tarde y usted puede reservar llamando al 2511-6722. La próxima semana se realizará en la UCR el primer encuentro académico interdisciplinario sobre investigación en discapacidad que se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de agosto en el Auditorio de la Facultad de Educación. Este encuentro surge ante la necesidad de fomentar las investigaciones en discapacidad. La inscripción estará abierta hasta el 19 de agosto a las 9 de la mañana. Esta semana el Semanario Universidad publica un suplemento especial con prácticas y consejos para el examen de admisión de la UCR y la UNA. Para conseguirlo pueden ubicar los puntos de venta más cercanos en el sitio www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr Estas son solo algunas de las opciones que tenemos preparadas para usted durante esta semana. Si desea obtener más información sobre actividades académicas y culturales, puede visitarnos en nuestro sitio www.ucr.ac.cr O bien, seguirnos a través de Facebook como Universidad Costa Rica. Hasta la próxima.